a ver amigo en esta ocasión pues te voy a enseñar a ganar lo que es un dólar totalmente gratis con la aplicación de clip clubs solamente te vas por en la aplicación y rápidamente te vas al área por acá de recompensas le das a rescatar y colocas el código que te dejo por acá así es mi amigo colocas este código que estás observando para que en pantalla y te va a estar dando lo que es un dólar totalmente gratis así que rápido acá ángelo vamos con el vídeo hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma gamer por acá espero que este día por acá viernes 13 pues de noviembre de 2020 te vayamos súper bien aparte de eso mi amigo pues te quiero contar que ya subí por ahí más patrones a mi canal secundario soma gamer chapín y el día de hoy por acá te traigo lo que son más de 100 más de 100 patrones para que tú puedas disfrutarlos y encontrar de repente el tuyo ya sabes sería algo así como encontrar el amor de ella bueno pues si recuerda que ella no te ama bueno pues mi amigo y prácticamente tenemos por acá lo que son los patrones del día de hoy así es de que por favor deja tu hermoso like a los que me han estado preguntando cómo funciona este emote o pues cómo se ve más que todo cómo se visualiza dentro del juego pues es el emote de manos de lujo y es este que estás observando por acá en pantalla este sería el emote que estaría saliendo en lo que es este evento de la reina versus aparte de eso quiero mandar especial solo un saludo por acá todos los patrocinadores miembros oficiales del canal de soma gamer recuerda que te puedes hacer miembro por tan solo 50 centavos de dólar acá abajo te dejo diferentes enlaces también entre ellos cómo ser influencer de garena free fire cómo ganar dinero totalmente limpio y legal para comprar los diamantes para tu free fire así de que vámonos ya dejemos de echar la tanería y vámonos al vídeo te dejo por acá todos los patrones me Gracias por ver el video. 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 Gracias.